Música Estamos en la plaza del Ayuntamiento de Úbeda, lugar y punto neurálgico de nuestra ruta Emotur-Quienense. Hoy toca la primera etapa, una etapa que nos llevará por lugares tan espectaculares como es la Sierra de Cazorla. Música El Hotel María de Molina, de Úbeda, fue la base elegida por los componentes de la expedición a Emotur en su séptimo aniversario. La gran dotación cultural de esta localidad de Jaén, así como su estratégica situación para visitar la provincia, decantaron la balanza a la hora de buscar sede para la ruta aniversario de 2022. Empezamos el día callejeando por Úbeda, evidentemente nos hemos perdido porque es un auténtico laberinto y más si vas en la moto. Y bueno, a ver si encontramos la salida, por fin, de la carretera que nos llevará hasta Cazorla. Hay que decir que ahora que lo hemos podido ver con un poco de tranquilidad, aunque sea perdiéndonos por las calles, Úbeda es una ciudad brutal, excepcional. Salimos desde el corazón de Úbeda en dirección a la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en una jornada que promete ser muy completa y variada de actividades. Abordamos carreteras nacionales en dirección al parque natural, rodeados por lo que va a ser el paisaje más común de las tres jornadas, que compartiremos mi Kawasaki versus yo con los compañeros de Aemotour. Vamos a ser la moto de menor cilindrada, aunque no la menos potente, y seguro que mucho más versátil en las reviradas y estrechas carreteras secundarias kienenses. Los casi 800 kilómetros de ruta hasta Úbeda el día anterior ya anticiparon cómo vamos a divertirnos. Y lo ideal, ¿qué es esta moto japonesa para viajar? Cruzamos el Guadalquivir por varios puntos. No en vano, vamos a pasar muy cerca de su lugar de nacimiento. De momento, seguimos rodando entre miles y miles de olivos, el árbol pilar de la economía local y que ha puesto a esta provincia andaluza en el mapa económico. Hablar de aceite es pensar inmediatamente en Jaén. Pronto llegaremos a las puertas del Parque Natural, en la población de Cazorla, con su castillo saludándonos desde las alturas. Bien visible. Vamos a ascender hasta el Castillo de la Hiedra de Cazorla, para una rápida visita y contemplar las vistas sobre esta blanca localidad. Primera parada de la etapa. Pero antes que empezar, Javi, yo voy a una cosa que quiero que me aclares. ¿De dónde viene la expresión esta de perderse por los cerros de Úbeda? Bueno, una de esas anécdotas históricas. Esto era, dice la leyenda, que era un general que no podía presumir precisamente del valor y entonces tenía por costumbre estar en un lugar distinto al que se producía la batalla. Y en este caso, pues la batalla sucedió que era en Úbeda y es donde debía estar él. Entonces, bueno, cuando llegaron los mandamases le preguntaron, bueno, ¿y dónde está el general en cuestión? ¿Qué ha sido la batalla? Y contestaron los soldados por los cerros de Úbeda. Pues ya sabéis de dónde viene la expresión. Hay que decir que el general no era español. Exacto, exacto. Pero no diremos qué nacionalidad. Bueno, aquí a nuestras espaldas lo que tenemos de nuestra primera parada es el Castillo de Cazorla. Es un castillo, ¿sabes tú de qué siglo es? Sí, es el siglo XVI, se llama el Castillo de la Hiedra. Este era un castillo defensivo. Aquí se venía a luchar, aquí se venía a defender el territorio y desde luego para lo que no había tiempo era para dormir. Entonces, esa es la particularidad, es el punto en el que vamos a poner como el gran comienzo de la ruta séptimo aniversario de Amotour. La ubicación y la idea es recorrer la provincia a través de nuestro medio de vida, te diría, que es el mototurismo. Correcto. Y avanzarlo bien, esencialmente, crear amistad y dinamizar la economía de la zona pues a través de recorrerla en moto y de fundirnos con la naturaleza y con la gente. Dejamos atrás Cazorla tras rodar por sus estrechas calles, impregnadas con un encanto muy especial, típico del lugar. Detrás de nosotros, su castillo despide a la caravana multimarca de los mototuristas, adentrándonos ahora en el parque natural de la Sierra de Cazorla. Para ello cruzaremos primero el espectacular Puerto de las Palomas. Aunque desde su mirador, las palomas estén un poco más, digamos, creciditas. De hecho, no son palomas sino un buen puñado de buitres los que vamos a ver sobrevolando la zona. Es el primer contacto con la fauna local de los muchos que vamos a tener durante la jornada. Al final del Puerto de las Palomas se halla la entrada para visitar el nacimiento del río Guadalquivir. Una buena excursión a pie que hoy no podremos disfrutar. Aunque sí podremos ver varias veces el río Andaluz en su formato inicial. Por supuesto, mucho menos caudaloso que en su tramo final, que es incluso navegable. La zona es muy turística, con poblaciones como Arroyo Frío, dedicada casi al 100% a eventos en el parque y alojamiento. La sinuosa carretera de la Sierra de Cazorla, preciosa a la vez que delicada por el tráfico y la fauna, nos lleva a contemplar parajes como el Pantano del Tranco, conocido también como del Tranco de Beas. Es uno de los más grandes de España, que cubrió con sus aguas más de 1.500 hectáreas de terrenos de la zona. Aunque la sequía actual hace que veamos bastantes de estas hectáreas cubiertas, por desgracia. Lo que es ya una tradición es el paso regulado por semáforos sobre la presa. Las obras de construcción se iniciaron en 1927 y duraron hasta los años 40. Según constan escritos de los años 50, este paso era difícil y aterrador de auténtico vértigo. Seguramente por los peñascos existentes y lo angosto del lugar. Algo hoy en día superado para convertirse en una estupenda carretera secundaria de excelentes vistas panorámicas. Lugar ideal para sacar lo mejor de nuestra Versys. Las comprobar lo cómoda que resulta la nueva Versys 650 en largas tiradas de autovías. Además, no estamos descubriendo nada en carreteritas de montaña. He de decir que no me está sorprendiendo. ¿Por qué? Porque tiene un chasis super probado. La suspensión y los frenos son de primer nivel y es una delicia conducir por este tipo de vías. Es ágil, es estable. Además, el par motor te permite ritmos muy cómodos. Tengo la sensación de que es una máquina superior, una líder del segmento, sin duda. Aunque también tengo que decir que algún caballito de más no iría mal, sobre todo para darle un aire un poco más deportivo. Pero seguramente toda esta deportividad iría en detrimento del confort. Por lo tanto, ya está bien como está. Y con un depósito de 21 litros. Brutal. Llegados a Segura de la Sierra, buscamos el alojamiento rural donde tenemos concertada la comida. El albergue-hospedería Morciquillinas se encargará de reponer nuestras fuerzas a base de gastronomía local. Y tras la gastronomía local, el deporte local por excelencia exportado a todo el mundo. Es pan y siesta. Es santa siesta. Foto de grupo y de nuevo a la carretera. Nos esperan dos actividades interesantes en el Castillo de Hornos. ¡Gracias! 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 Visitar un antiguo castillo reconstruido del siglo XIII siempre está bien. Pero jamás te esperas encontrar en su interior una exposición dedicada a la astronomía. Es el Cosmolarium. En su interior, bien asesorados por su guía especializada, descubrimos los entresijos del cosmos desde los inicios hasta donde estamos en nuestro sistema solar, las galaxias, los planetas y sus singularidades. También interesante descubrir el cielo de Al-Ándalus con los descubrimientos de los astrónomos árabes que colonizaron España durante siglos y dejaron un importante legado cultural al respecto. La segunda actividad era una interesante cata de aceites de la zona. Los participantes pudimos ver y degustar las diferencias entre varias cualidades de aceites dependiendo de su madurez, siempre de la variedad local denominada picual. Además de aplicaciones del aceite para elaborar mermeladas o incluso cervezas, junto al que no llegamos un grupo de participantes para poder rodar por la increíble Sierra de las Villas. Estamos ya de regreso al hotel, un grupo se ha hecho un poco tarde, se ha quedado todavía en el castillo. Os puedo decir que ayer circular por la autopista en los 730 kilómetros de autopista fueron un auténtico placer. Es una moto súper cómoda, uno de los asientos más cómodos que tengo, que recuerdo últimamente. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de una 6.5, una hiper maxi-trail. Y hoy hemos podido poner a prueba todo lo que es una parte de ciclo en más carreteras mucho más reviradas. Y esta nueva Versys se ha mostrado una moto hiper ágil, muy consistente, se sujeta muy bien. La suspensión un poco firme para mi gusto, tirando a deportiva. Si bien, sí es cierto que a la hora del adelantamiento, pues a algún caballito no le vendría nada más. 67 caballos a estas alturas, es un poco justito. Y más teniendo en cuenta que las competidoras están todas por 70 o más. Incluso alguna competidora asiática que lleva motores de Ryuken Kawasaki, que es lo más raro, digamos. Pero bueno, con el Euro 5, etc. Lo que sí es cierto es que la ruptura y la suavidad de este propulsor te hacen que te olvides. Y tan solo en la hora de un adelantamiento apurado tendrás que jugar más de la cuenta con el cambio. ¡Gracias! 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 Tras ascender por la estrecha y sinuosa carretera de la sierra, llegamos al punto más alto en el mirador del tapadero. Las variedades de flora y vegetación de la sierra, así como lo escarpado de sus montes, se aprecia a las mil maravillas desde este punto. En스� pipí, Godón, agrav Shipbreak. ¡Gracias! ¡Gracias! Menuda carretereta. ¡Qué chula! ¡Chula, chula, chula, chula! ¡Ah, a que sí, Javi? Total. ¡Total! ¡Nincreíble! Carretería top. Increíble. No, pero hay gente que no le gusta este tipo de carreteras, ¿eh? Que le pasa mal. Cada metro recorrido por esta carretera es una auténtica sorpresa por el constante cambio de paisaje bien aderezado por la luz del anochecer que le da un especial encanto es difícil no parar en algunos de sus rincones la carretera corta ahora literalmente la montaña llena de sorpresas muchas de ellas móviles como las ovejas y otras más difíciles de captar con la cámara como son los ciervos o los muflones gamos, cabras montesas e incluso jabalís con la noche ya sobre nosotros, casi ni podemos contemplar el embalse de Aguastebes sí, una decena de ciervos a pie de carretera casi por casualidad ha sido una excelente y larga jornada que llega a su fin mañana, más